¡Suscríbete y activa la campanita! Tranquilo, ¿y ustedes? Eh, ya tú sabes, aquí preparando unos sanguchitos de mezcla para el bebichabur de tu prima ¿Y tú qué inventas? Pues nada, no es en verdad, más de lo mismo, ya tú sabes cómo es ¿Y la escuela? ¿Cómo estás? ¿La escuela? Pues tengo todas A. Una C. ¿Una C? Ponte a estudiar en lo que tienes que hacer antes de que cojas un vuelo para allá y te metas una pescosa. Ah, y mira, ¿cómo está ese bolsillo? ¿Sigues trabajando? Si necesitas unos chavitos me llamas, ¿ok? Que por acá respondemos. Sí, ma, tranquila, yo te aviso. Siempre estamos orando por ti y por Nati. ¿Y ella cómo está? Jodiendo con cojones, pero no va bien. La cabronda se está en una escuela derecha ahí en Washington, creo. Ay, qué bueno. Le manda saludos tan brillantes a esa nena. Ay, date pa'l carajo, Antonio. Siempre con la misma, mi vida, ya me tienen pa'l. Chica, tranquila, pa' dónde va. ¡No me fucking toques! ¡Ja, puta! ¡No me tires la fucking puerta, cabrona! ¡Cabrón, tú! Sí, mira, Tony, ¿y los nietos pa' cuándo? Ay, mami, por favor. Apenas me va a perseguir el carro, voy a estar yo creando un bebé. Ya estoy vieja, mijo. No quiero llegar a los 60 sin nietos. Anyway, ¿el carrito lo tienes al día? Sí, chile, ma. ¿Le cambiaste el aceite? Sí, ma. ¿Y el sitio donde te mudaste, tranquilo? Pues sí, sí, tranquilo. Muchos viejitos, familia, chamaquitos jodiendo por ahí, ya tú sabes cómo es. Ay, qué bueno que te mudaste de aquel apartamento tan mal a muerte. Y perdona la expresión, pero que en Choteca tú pasabas por ahí. Ay, quéorumaal, tú! Ay, qué bueno que te mudasteendo por ahí. Ay, qué bueno que te mudaste de Aquilina nos sellin VeryBagine. Ay, qué bueno que te mudaste de aquel apartamento tan mal. Y por ahí, qué bueno que te mudaste de aquel apartamento tan mal a muerte. Ay y yo, Alicia, claro, hoy en Choteca tú pasabas por ahí. Ay, lo saludato tapi, de aquel aprimé, y por ahí, voy a estar yo congerme. Hola, ¿sigues ahí? Madre mía, me envolví. Antonio, ¿y tú estás bien? Te escuchas raro. No, 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 no. Sí, sí, estoy bien. ¿Estás seguro, mi vida? Sí, mamá, confía. Estamos bien.